Estamos trabajando con mucho ánimo, mucha fuerza y esperamos que terminemos en unos días esta zona que estaba muy descuidada, muy abandonada. Por eso me da mucho gusto siempre caminar. No traigo ni seguridad, ni guarura, siempre camino así, con la gente, con los vecinos. Me dice la gente, te pide, te solicita y es lo mejor. Lo hago siempre en las calles, en las colonias, por muy alejadas que estén o por muy abandonadas. He ido a todas, pero hay que volver a ir porque a todas les hace falta atención y les hace falta mantenimiento. Un saludo a todos. Vamos en eso.